Oigo una tumba sonando Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Oigo una tumba sonando, ay hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada El cencerro repicó Ahora oye en el llamador Coro y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Música Música Y la cumbia son folclora, ay hombre Que nació de flotimillo Y lloran de un acordeón Y ahora lo tradujimos, hombre Anota de un acordeón, antes tenía llamador Tambor, tambor, ahí tenía tambor Tambor, ahí tenía tambor Y dos gaitas que llevaban carajo, el sabor de un maracón Y dos gaitas que llevaban carajo, el sabor de un maracón Oigan la tumba sonando, ay hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada El cencerro repicó Ahora oigan el acordeón Coro y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor